Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien, hoy hemos quedado de revisar la parte de errores y la cota de error cuando aproximamos funciones mediante polinomios de Lagrange. Entonces, vamos a ver. Vamos a... Bueno, permítanme un segundito. Bueno, vamos a empezar primero escribiendo el teorema que es el que nos garantiza cuál sería el error que realmente cometemos cuando hacemos una aproximación de una función f utilizando un polinomio de Lagrange. Entonces, este teorema, de forma literal, lo que nos establece es lo siguiente. Primero suponga que x0, x1, x2 hasta un xn son números distintos en el siguiente intervalo. en el intervalo de AB básicamente en el intervalo esta y que f es una función de clase C1 en el intervalo de AB recordemos que esto lo que significa es que tiene n más son derivadas todas continuas. Entonces para cada x en ese intervalo existe un número que vamos a llamar C de x parecido a lo que hacíamos con los polinomios de Taylor y pues si recordamos este C de x en el caso de polinomios de Taylor estaba entre el valor donde estaba centrado el polinomio y el x que tenemos en consideración sin embargo, en este caso pues este número está entre el mínimo de todos mis x y recordemos que en el ejercicio de ayer los empezamos a llamar como nodos entonces el mínimo de mis nodos y entre ese mínimo y el máximo entonces en ese intervalo va a estar mi C de x entre el más pequeño y el más grande de mis nodos y pues si están si como estos números están entre en el intervalo de AB claramente si están en este intervalo entre el más pequeño y el más grande entonces van a estar en el mismo intervalo de AB eso solo como comentario y pues todo esto me ayuda a definir lo siguiente con todo esto se cumple que F de x es igual a P de x más la n más unésima derivada evaluada en C de x dividido entre n más uno factorial observen que esto es exactamente la misma forma del error del polinomio de Taylor pero aquí en lugar de y multiplicado por el x menos x sub cero a la n más uno va multiplicado por la siguiente productoría voy a poner con un índice K K igual cero hasta n x menos x sub k sé que es la forma de recordar el error no es muy diferente a la de Taylor lo único que cambia es que en lugar de tener x cero elevado x menos x cero elevado a la n más uno ahora cada uno de esos n más un términos se separan y se distribuyen entre todos estos o sea que aquí en este producto está x menos x cero x menos x uno x menos x dos y así hasta el último que es x menos x n ahora la demostración de este teorema es bastante interesante yo les recomendaría que la leyera no podríamos hacer aquí pero probablemente se nos iría quizás unos 30 minutos de la clase y nos vamos a quedar sin la parte de los ejercicios pero es bastante interesante porque no requiere de nada tan complicado lo más complejo que se necesita es el teorema de rol generalizado que ese si quizás no lo si no recuerdo si lo discutimos en clase pero si no lo discutimos es simplemente una generalización del teorema de rol que si se vio entonces es bastante interesante cómo se deduce este error entonces si les si yo les recomiendo que lo lean no tanto para no tanto para que uno o sea no tanto porque brinda un procedimiento sino porque realmente es interesante al menos como en formación matemática entonces bueno y solo solo falta decir algo en todo este teorema donde t de x es el polinomio de Lagrange de grado n de grado n más uno no sería de grado n perdón de grado n asociado a f o sea el mismo polinomio que estuvimos discutiendo ayer es este p de x bueno entonces vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con esto el primero es básicamente vamos a tomar el problema de ayer en cual ya encontramos el polinomio y vamos a encontrar cuál sería la cota del error y aprovechando que ayer ya hicimos una aproximación de un tercio vamos a ver si realmente esa esa cota del error funciona entonces o si esa cota del error que encontremos en este ejercicio pues esté relacionada o por lo menos sea mayor que el error real que es lo que se pedía cuando hacíamos polinomios de Taylor ahora y observen que esta forma de escribir el error que sería esta de aquí está basada en un punto o sea que esta es una fórmula de error por decirlo así de forma puntual si consideramos en un intervalo o sea si nos dicen que creemos el error en un cierto intervalo lo que tenemos que hacer es simplemente expandir el el rango de nuestra x es decir x vamos a querer que sea o que esté dentro de un intervalo en específico y vamos a ir viendo cómo hacer entonces bueno ayer lo que teníamos es que f de x era 1 sobre x el intervalo que nos interesaba es entre 1 y 2 entre 2 y 4 si no me equivoco déjame revisar aquí en 2 y 4 los nodos que utilizamos fueron x 0 igual a 2 x 1 igual a 2.75 y x 2 igual a 4 estos fueron los nodos que utilizamos y pues según este teorema que más necesito entonces revisamos tengo mi función ocuparía sacar las derivadas para saber cuál voy a utilizar aquí ocupo los nodos y no necesito nada más que recordar que si yo tengo aquí 3 puntos entonces nuestro n tiene que ser una unidad menos de la cantidad de puntos o sea aquí hay 3 puntos el polinomio que utilizamos fue de grado 2 entonces realmente sólo con esta información podemos empezar a a resolver el ejercicio el cual sería determine una cota del error para aproximar f mediante polinomio de la brancha o mediante el polinomio de la brancha mediante el polinomio de la brancha y para x en el intervalo de 2 a 4 o sea que aquí vamos a hacer una cota para todo el intervalo ok entonces vamos a ver solución entonces de nuevo lo que nos fijamos primero es que n tiene que ser igual a 2 porque hay 3 puntos y es 1 menos entonces ahora las derivadas la primera derivada es menos x a la menos 2 la segunda derivada o simplemente 1 entre menos 1 entre x al cuadrado la segunda derivada es 2 por x a la menos 3 la tercera derivada es menos 6 por x a la menos 4 y en si necesito si n es 2 entonces es la tercera derivada con la que voy a trabajar entonces hasta aquí llego ahora vamos a ver el error que al igual que en el caso de polinomio de Taylor lo representamos así es la diferencia entre la función y nuestro polinomio según este teorema está dado por la n más unésima derivada evaluada en si de x dividida entre n más 1 factorial y multiplicada por en este caso porque como solo hay 3 nodos no hace falta hacer la notación de productoria simplemente ponemos x menos x 0 por x menos x1 por x menos x2 ya vamos a sustituir todos estos datos ahora aquí aprovecho para hacer el comentario porque es el momento justo para hacerlo aquí nosotros queremos encontrar este error en el intervalo de 0 de 2 a 4 si yo quisiera el error de manera puntual es decir para aproximar x igual a 3 por ejemplo entonces en lugar de o sea mejor dicho lo primero que vamos a hacer si yo quisiera un error puntual para un valor en específico de x es evaluarlo aquí ¿por qué? porque eso automáticamente me da toda esta parte toda esta parte ya la tendría como un número real no tengo ninguna variable ahí entonces cuando el error es puntual sustituimos ese x cuando queremos un error para todo un intervalo pues ahí sí de mi modo nos toca nos toca trabajar todo esto como con x como variable entonces la única pregunta que quizás podría quedar es bueno si evalúen x igual a 3 por un ejemplo entonces ¿dónde estoy haciendo la cota? la cota sería aquí porque esto recuerden que es una función de x entonces no sabemos exactamente quién es así que aquí se tendría que hacer un acotamiento en la derivada de en el n más unésima derivada entonces bueno regresando al caso de intervalos que es complicado lo que tendríamos es que ese error en este caso sería la n más unésima derivada que en este caso es la tercera menos 6 evaluada en algo a la menos 4 ¿y qué va en ese algo? en ese algo lo que va es el argumento de f que es si de x vamos a colocar solo si puesto que ya estamos sobreentendiendo que depende de x entonces esto va a ir dividido entre n más 1 factorial o sea entre 3 factorial y va a ir multiplicado por x menos 2 x menos 2.75 y x menos 4 entonces bueno lo primero que hacemos es hacer esta simplificación 3 factorial da 6 así que esto se cancela el negativo también lo podemos quitar no porque hay otro negativo multiplicando sino porque estamos en valor absoluto entonces ¿qué nos queda? nos queda si a la menos 4 o directamente 1 entre si a la 4 por todo esto de aquí que de momento no lo vamos a multiplicar pero quizás haga falta ok ahora nosotros queremos hacer una cota de esto así que bueno vamos a intentar maximizar estas funciones tanto la de si como la que corresponde a x entonces sabemos aquí que x está en el intervalo de 2 a 4 porque así nos lo pidió el problema ahora si de x ¿en qué intervalo estaría? pues según el teorema va a estar entre el nodo más pequeño y el nodo más grande en este caso pues resulta que es igual que en el caso de de x va a ser en el intervalo de 2 a 4 entonces esto y no siempre van a ser iguales si yo quiero en el intervalo solamente de x de 2 a 3 entonces aquí lo restrinjo pero aquí sigue seguiría siendo de 2 a 4 ok entonces vamos a tratar estas funciones aquí por separado resulta que si yo quiero maximizar para si en el intervalo de 2 a 4 1 entre si a la 4 entonces eso lo quiero maximizar porque en este caso se puede hacer y pues este máximo ocurriría en en 2 puesto que como esto va a quedar una fracción y entonces entre más pequeños el 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 denominador más grande va a ser la función como tal entonces el máximo ocurre en 2 y el máximo sería igual a 1 entre 2 a la 4 o sea 1 sobre 16 eso sería el máximo para esta parte de aquí ahora ocupamos el máximo para x entre 2 y 4 de todo este polinomio de aquí entonces aquí hay dos formas de hacerlo una es maximizar cada función lineal por separado y luego multiplicar los los valores eso sirve sin embargo va nos va a generar una cota bastante alta pero sirve si usted maximiza esta función lineal en este intervalo pues le va a quedar que el máximo es 2 cuando x vale 4 esta de aquí aquí también le va a quedar cuando x valga 4 y le va a quedar un máximo de 1.25 y aquí este le va a quedar un máximo de 2 en valor absoluto cuando x valga 2 también entonces eso es una forma de hacerlo aquí vamos a utilizar otra un poco más precisa que sería hacer la multiplicación de estos polinomios lo que nos dejaría x a la 3 creo que aquí ya tengo calculado menos 35 sobre 4x al cuadrado más 49 medios de x menos 22 entonces como maximizamos esta función cúbica bueno simplemente voy a amar g a eso le tomo una derivada y en sí lo que estoy haciendo es utilizar el teorema de valores extremos entonces la derivada es 3x al cuadrado menos 35 medios de x perdón aquí me faltó una x más 49 medios igualado a 0 y pues esto me deja que soluciones me dejan soluciones resolviendo todo esto resulta que nos quedan de soluciones 7 entre 2 y 7 entre 3 eso son más o menos sencillas de comprobar siendo simplemente la multiplicación entonces estas serían las soluciones hay que ver en primer lugar cuáles están en el intervalo esto es 3.5 y esto es 2.333 así que hay que tenerlas en cuenta bueno esto solo es una aproximación para saber si mis x están en intervalo de interés o sea los valores que voy a utilizar para evaluar son estos de aquí los originales esto solo era para saber que estaban en el intervalo de 2 a 4 entonces ¿qué puntos me interesan aquí? G de 2 vamos a ver G de 2 ¿cuánto quedaría? quedaría 8 menos 35 sobre 4 por 4 más 49 menos 22 y nos da 0 o bueno esto de hecho podríamos saber que nos iba a dar 0 porque G de 2 es sí aquí les explico como en este caso los extremos de mi intervalo de aquí son también nodos entonces la función F y P y P el polinomio tanto en 2 como en 4 como son nodos son exactamente iguales eso lo lo estuvimos viendo ayer en los nodos la función y el polinomio tienen el mismo valor entonces en esos nodos el error tiene que ser 0 ¿no? así que si yo evalúo este error en 2 me queda 0 porque aquí está 0 aquí sería 0 y en 4 igual eso significa que G de 2 es igual a 0 G de 4 es igual a 0 lo que nos resta es evaluar en estas dos cantidades y ver que nos queda en 7 medios y en 7 tercios y pues al final de cuentas los valores que nos van a quedar son 25 sobre 108 aquí y el otro es menos 9 sobre 16 entonces recuerden que al final tomamos valores absolutos cuando queremos calcular estos máximos por este valor absoluto de acá entonces vamos a ver ¿cuál de estas fracciones es más grande? esto es aproximadamente negativo 9 entre 16 ay perdón 9 entre 16 es 0.56 25 y esta bueno esto no es aproximadamente esto es exactamente igual esto es aproximadamente 0.23 entonces entonces el máximo ocurre en 7 medios y el máximo es esta cantidad de aquí en valor absoluto entonces este máximo de hecho aquí tendría que cambiarlo por valores absolutos ocurre en 7 medios pero el máximo es 9 sobre 16 ok esto significa que el error que era igual a esto es menor o igual que para la parte de si dijimos que era un sexto y para la parte de con x es 9 sobre 16 entonces 1 sobre 16 por 9 sobre 16 que pues esto termina quedando 9 sobre a ver 16 por 16 son 256 que esto es aproximadamente 0.03 0.03 51 56 no sí 51 56 este sería nuestra cuota del error ahora ahora para verificar solo para fines de comprobación vamos a checarlo con nuestra aproximación de ayer y la se la tengo por acá entonces el error real para lo de ayer nos queda igual a cuánto sería 0.32 95 45 menos 0.33 33 33 perdón que lo puse en marzo queda 0.003 788 entonces la resta de estos dos en valor absoluto me da esta cantidad y podemos ver que el error real ocurrido al hacer esta aproximación en 3 es menor que mi cota del error aquí es 0.03 y la cota es 0.03 y aquí es 0.003 hay dos ceros entonces si definitivamente esta cota es mayor que aquella es mayor que el error real entonces no sé si hay alguna pregunta de los pasos que usamos acá ok entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que podríamos decir que se relaciona un poco más con las aplicaciones reales de este polinomio porque en sí lo que vamos a hacer no es solamente encontrar el polinomio sino asegurar de cierta manera una cota del error sin saber los nodos entonces vamos a ver en este ejercicio considere que se desea aproximar la función f de x igual a e a la x en el intervalo de 0 a 1 del siguiente módulo y ch la distancia entre cada nodo esto tiene un lenguaje más técnico o mejor dicho en un lenguaje técnico se llama tamaño de paso porque en sí lo que vamos a hacer es que vamos a definir como vamos a definir como x0 igual a 0 y xn igual a 1 y este h lo que va a hacer es cuánto tenemos que movernos de 0 al siguiente nodo entonces según lo que le pongamos de h vamos a tener cierta cantidad de nodos por ejemplo si h es 0.5 entonces sólo podría tener aquí como un ejemplo si h fuera 0.5 sólo podría tener tres nodos x0 igual a 0 x1 igual a 0.5 y x2 igual a 1 pero si h fuese 0.1 entonces empezaría con 0.0 perdón x0 igual a 0 x1 igual a 0.1 x2 igual a 0.2 y así hasta x10 que sería 1 entonces esa es la idea de lo que vamos a seguir aquí esto no es parte de en sí del problema pero es la idea entonces vamos a ver entonces entonces que valor de h garantiza que al utilizar un polinomio de Lagrange para aproximar f se tenga que el error es menor que 10 a la menos 6 así que aquí vamos a ver cuál es la distancia entre cada entre cada nodo de forma que podamos de forma que nosotros podamos aproximar f con un error de 10 a la menos 6 y esto es para todas las x en el intervalo de 0 ok ok aquí de hecho solo me falta una pequeña sí me falta una pequeña observación aquí y es que en sí lo que vamos a ir haciendo les explico es más o menos lo siguiente aquí me hace falta quizás redactarlo de mejor manera pero en sí lo que estamos haciendo es lo siguiente aquí les explico rápidamente tenemos nuestra función la exponencial de x que es así ¿verdad? entonces estamos en intervalo de 0 a 1 entonces lo que nos interesa es que nosotros vamos a ir aproximando esta función de aquí a partir de funciones lineales donde cada uno de estos trozos de aquí están reflejados en los nodos o sea que básicamente lo que estamos haciendo es dividir este intervalo en cierta cantidad de nodos este sería x1 este sería x2 este sería x3 y así de modo que la distancia entre cada uno de estos siempre sea h pero van a ser polinomios lineales así que aquí lo que me hizo falta decir es que un polinomio de Lagrange lineal para aproximar a f en cada intervalo xj xj más 1 o sea que en cada uno de los intervalos va a haber una función lineal que se determina utilizando el polinomio de Lagrange entonces lo que vamos a hacer es ver quién sería este h de tal manera que el error que se comete es menor que 10 a la menos 6 ok entonces la solución de esto no es tan complicado es más complicado analizar el problema y plantear el problema que resolverlo al final de cuentas lo que tenemos es que el error es esta cantidad y este error pues por el teorema se puede representar como en este caso sería la segunda derivada igual en un si de x entre 2 factorial ahora ¿por qué la segunda derivada? porque en cada uno de estos pequeños intervalos de aquí el problema de Lagrange es lineal entonces es de grado 1 entonces n es igual a 1 entonces necesitamos la segunda derivada que es la n más unésimo y pues lo siguiente es que aquí yo necesito multiplicar x menos cada uno de los nodos entonces ¿qué nodos son los que irían aquí? pues vamos a hacerlo en general vamos a hacerlo para cada uno de estos intervalos así porque en cada uno de esos intervalos hay un hay un polinomio de Lagrange ok entonces pues f de x es e a la x entonces la segunda derivada va a ser igual a e a la x eso estaba sencillo de ver ok ahora una cosa más ¿quién sería xj aquí? bueno sería en este caso x0 más j veces h ¿por qué? pues si yo empiezo a moverme aquí y estoy en x0 y me muevo una vez me muevo j una vez perdón me muevo h una vez estaría en x1 si me muevo h dos veces estaría en x2 así que para llegar hasta xj yo tendría que moverme j veces h a partir de x0 pero en este caso x0 pues es cero entonces esto es jh y xj más 1 pues por extensión sería simplemente xj más h perdón x j más 1 h que sería j más 1 h porque x0 es cero entonces a partir de aquí lo que vamos a hacer es exactamente la misma idea de la ejercicio anterior queremos acotar este error de aquí entonces vamos a encontrar el máximo vamos a intentar acotar la parte de de la derivada entonces vamos a ver x está en el intervalo de 0 1 dato del ejercicio y si de x está en qué intervalo está entre el más pequeño y el más grande de los nodos el problema aquí es que no sabemos cuáles son los nodos pero sabemos cuál es el primero y el último que es lo que nos basta el primero es cero el último es uno entonces si de x está entre cero y uno también entonces el máximo para si en cero uno de el valor absoluto de f' de x que es f' es e a la x entonces aquí nos quedaría e a la c este máximo es sencillo de calcular esta es una función creciente como lo vimos acá como la derivada es la misma entonces es creciente así que bueno esta el máximo de esta función va a ocurrir en el valor más grande que es uno sé que el máximo es e ahora el máximo para las x entre cero y uno va a ser el máximo de esta función x menos j h multiplicado por x menos j más 1 h aquí no lo he multiplicado todavía entonces igual que en el anterior voy a llamar g de x igual a esto y ya voy a hacer el producto sería x cuadrado menos quedaría 2 quedaría 2j si quedaría 2jh más h si no me equivoco si multiplicado por x y más jh al cuadrado por sería más jh por jh más jh al cuadrado así quedaría entonces esta es simplemente una cuadrática aunque hayan j y h son constantes con respecto a x entonces su derivada es simplemente 2x menos una pregunta ¿sí? solo hizo como en el anterior solo hizo la multiplicación de lo que está entre entre las se me olvidó entre la función de valor absoluto sí sí gracias listo bien entonces así nos debería quedar la derivada ok entonces cuando esta derivada se hace 0 esta es sencilla es una función lineal simplemente cuando x es igual a jh más h entre 2 entonces ok ahora igual que en el caso anterior vean que nuestros nodos coinciden con los extremos del intervalo o sea el nodo más los extremos del intervalo de x perdón coinciden con ser nodos así que g de 0 como 0 es un nodo entonces es igual a 0 y g de 1 como 1 es un nodo es igual a 0 así que ahora solamente veamos quién sería g de jh más h medios entonces habría que evaluar eso aquí y bueno vamos a tener un poquito de trabajo algebraico pero se puede hacer sería jh más h medios al cuadrado menos 2jh más h por jh más h medios menos j cuadrado h cuadrado más perdón aquí no era menos este es más jh cuadrado y aquí van a ver varias simplificaciones este es jh cuadrado j cuadrado h cuadrado más jh cuadrado sobre bueno que haría sobre 2 por 2 así que se cancela más h al cuadrado sobre 4 ahora menos aquí quedarían 2 j cuadrado h cuadrado y ese ya se cancela voy a terminar de escribirlo antes de cancelar y aquí multiplico este con este me queda menos j por h cuadrado menos j por h cuadrado que resulta de multiplicar este con este y el último sería menos h cuadrado sobre 2 más j cuadrado h cuadrado de aquí más jh cuadrado de este y ahora sí hay una cancelación terrible aquí de términos este se cancela con este y este de aquí este se cancelaría con este y este se cancelaría con este otro así que lo único que me quedó lo único que sobrevivió fueron este h cuadrado h cuadrado sobre 4 y este h cuadrado sobre 2 así que el máximo es h cuadrado sobre 2 haciendo la resta sí verdad creo que quedaría negativo pero al final lo ponemos en valor absoluto arriba así que que quede negativo no importa pero sí tal como está debería quedar negativo cuando le ponemos valor absoluto pues va a quedar igual a h cuadrado sobre 2 ahora bien entonces el error que era igual a esto menos p de x es menor igual que e por h cuadrado sobre y sobre 4 si no me equivoco déjenme revisar este c este h cuadrado sobre 2 1 de hecho ahorita que me fijo permítame ahorita que me fijo en sí esta resta no da h medio esta da h cuarto si da negativo pero es cuarto al final queda el valor el denominador más grande sí sí h cuarto entonces cambiamos acá y entonces me queda e por h cuadrado sobre 4 y este factorial de aquí que no hay que olvidarlo entre 2 factorial así que esto entre 2 factorial nos queda e h cuadrado entre 8 y lo que queremos es asegurar asegurar que este error es menor que 10 a la menos 6 entonces de aquí despejamos para h h cuadrado sería 8 entre e por 10 a la menos 6 sabemos que h es positivo así que solo sacamos raíz cuadrada 8 sobre e por 10 a la menos 6 y esto cuánto quedaría generó perdón ya disculpe no tiene que haber incluido el sí ahí el sí lo incluimos pero lo que hicimos fue sacar los máximos por aparte el de sí lo sacamos aquí y era e porque el valor más grande ocurría cuando sí es igual a 1 entonces evalúo esto en 1 y me quedaré ahí fue donde lo incluimos ok gracias listo ok ahora solo vamos a hacer este cálculo es 8 entre entre e por 10 por 10 a la menos 6 y la raíz cuadrada de esto me queda 0.001715 0.001715 0.001715 ok entonces sea cual sea el h que tomemos si tomamos uno menor que este número de aquí tenemos garantizado el hecho de de que el error va a ser menor que 10 a la menos 6 y la razón es que al final cuando hagamos toda esta multiplicación aquí nos va a quedar un número que es menor que 10 a la menos 6 utilizando un h más pequeño que este entonces eso resolvería un ejercicio con cualquier h menor que este ahora si en lugar de pedirnos h nos preguntaran cuánto es la cantidad de nodos entonces eso es sencillo veamos digamos que hay n nodos entonces xn al igual como lo hicimos con j y j más 1 sería x0 más n por j perdón n por h ahora en este ejercicio sabemos que x0 es 0 y que x1 xn es 1 así que este es bastante sencillo porque entonces nos quedaría que 1 es igual a n por h y si escogemos un h más pequeño que este ya podemos saber cuántos cuántos nodos hay entonces lo que tendríamos que hacer es 1 entre h igual a n entonces si utilizamos algo menor que esto si se fijan queda 1 entre así que vamos a ocupar por lo menos 582.91 mensaje 582.91 o sea que a partir de n igual a 583 no sería lo mínimo que ocuparíamos para poder aproximar e a la x con esta precisión utilizando en cada uno de los trozos que corresponden a los intervalos entre cada nodo como funciones lineales que es más o menos esta idea que les había puesto acá si yo coloco funciones lineales aquí para aproximarlo con una exactitud de 10 a la menos 6 ocuparía colocar 583 nodos para poder hacerlo así enero perdón licenciado este este usted escogió e a la 1 porque es el máximo del intervalo que usted nos dio ¿verdad? en este caso de aquí sí 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 lo que hicimos fue calcular el máximo de la función exponencial aquí solo utilizamos que el hecho que esta función es creciente entonces eso lo evaluamos en el número máximo sí pero si la función hubiera sido decreciente hubiese tomado el 0 por ejemplo correcto si aquí hubiese sido decreciente por ejemplo si la función me hubiese quedado esta si hubiese querido calcular el máximo siempre en el mismo intervalo en 0 1 pero la función hubiese sido esta esta es una función decreciente porque es completamente al revés va así entonces en este caso hubiese tomado el valor más pequeño hubiese sido el máximo cuando si vale 0 y ese máximo hubiese sido igual a 1 porque es e a la menos 0 ahora si no hubiese sido ni pudiésemos determinar si es creciente o decreciente habría que sacar la derivada e igualarla a 0 igual como hicimos en este caso de aquí para las x solo que en estos dos ejemplos ha sido bastante sencillo hacer este cálculo del máximo porque no hemos ocupado derivadas pero si no si no pudiésemos determinarlo así a partir de la tendencia de la función únicamente habría que sacar la derivada igualarla a 0 y ver si igual como lo decíamos en el otro parcial habría que ver si en los extremos ocurre el máximo o donde la derivada donde la derivada se haga 0 entonces no sé si queda claro o si todavía hay alguna duda todo claro listo entonces bueno este ejercicio o mejor dicho el esquema de los ejercicios que probablemente hagamos sea más como el primero este era más como una especie de aplicación que el libro lo pone de ejemplo y pues también es interesante analizarlo pero el tipo de ejercicios que ustedes se pueden esperar son un poquito más como el primero más o menos este esquema de aquí entonces sí es como la combinación de lo de ayer y lo de hoy se le da una función determina el polinomio de Lagrange como lo hicimos ayer y luego se le pide acotarlo o tener una cota del error entonces usted hace este procedimiento como acá con ese mismo ejercicio precisamente le iba a preguntar ahorita usted cogió a 2 porque es decreciente sí esta función esta función es decreciente la 1 entre 4 sí ok entonces como les decía en sí el esquema que más recomiendo estudiar es el de aquí es básicamente separar las dos las dos partes la de sí y la de x y vuelvo a hacer el comentario para que no se les olvide si no les piden x en un intervalo sino que exactamente en un punto por ejemplo 2.5 usted esta parte de aquí ya no la hace ¿Por qué? porque no le piden acotar x en un intervalo se lo piden en un punto entonces usted lo que hace es simplemente evaluar esto aquí y pues es solamente el caso de un punto lo que sí hay que hacer siempre es esta parte de aquí pero si es en un punto entonces esta parte solo le valúo bueno entonces hoy es miércoles ¿no? entonces no sé creo que lo prudente sería como el lunes al final no tuvimos la clase creo que lo prudente sería reunirnos mañana porque tenemos un tema pendiente de esta semana entonces no hay ningún problema está bien listo entonces vamos a continuar mañana porque ahorita sí ya es hora de terminar entonces entonces si se ven mañana y que tengan una lista gracias igual gracias 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 Gracias.